Bien, pues en este otro ejemplo lo que vemos es que estamos generando una señal PWM de forma que, bueno, pues estamos generando un número aleatorio entre 0 y 255 en cada uno de los canales del led de RGB, esto genera un color aleatorio, vale, he subido el código a la placa, vale, así que vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis cómo está funcionando, vale, está generando diferentes colores, como veis, vale, tiene una tendencia en ser unas tonalidades más blancas, vale, por la forma en la que se combinan los colores, pero bueno, combina diferentes colores de forma completamente aleatoria. Vale, pues muchas gracias.